Estamos listos para sentir la adrenalina, ¿de qué vamos a hacer? ¡Lugar concha! Para ir armando el traje necesitamos estas máscaras Ahí les va Tenga, viaga, ayúdanos Eso está más mugroso que mi conciencia A ver, coñis, ¿cómo que no vas a hacer esto? No, es que mira, no, yo no soy... Si ya vienes con la playera de guerra, toda rompida Pues sí, pero ya, es que, no, esto no es para mí Oh, son las niñeras, ¿verdad? Sí, sí, sí Ah, ok, 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 tranquilitos, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Vamos a correr el récord a la gente Como tú estás bien quemada, no puedes usar esa Yo sí quiero, yo soy inocente Es la verdad, va a quedar bien chai Yo voy a hacer rosario y tijeras, mire ya Contra quién vas, Marcos Yo contra Carla, para poner una balacera ¿Tú contra quién vas? ¿Contra quién? ¿Qué dijo? A ver, ¿qué dijo? Afuera, disparan todo lo que quieran, disparan en los carros Y en la cara y no se pongan Cuando están adentro, no se pongan las máscaras Máscaras y chalecos, ¿ok? No, carritos acá Vamos, vamos, vamos al carrito Yo quiero este, ¿cómo se llama? Y no, 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 Miguel ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel, tranquilo, Miguel! ¡Miguel, tranquilo! ¡Miguel, tranquilo! Natalia, vente, Natalia ¡Ay, qué emoción! Tengo miedo Tengo miedo Y eso está bien delgadito Va a quedar toda morenciada ¡Listos! ¡Listos! ¡Woo! ¡Garado, chingado! ¡Vamos para adentro! ¡Vámonos! ¡Ay, estoy bien sofocada! ¡Es vergüenza al equipo Kardashian! ¡Me pegaron en la cara, güey! ¡Y! ¡Sí! Sí, escojo muy buenos equipos, ¿eh? ¡Muy buenos! ¿Listo? ¡El equipo estéril! Yo me puse de acuerdo con Carlitos Y de Javes y de Adrián Y nosotros somos la defensa ¡Sí! Ahí está ¡Carla, ¿traís correjito? ¡Ay! ¡Háblen ahorita! En medio, otro en la esquina Y otro en la esquina En medio, otro en la esquina Y tú En medio Me pegaron y me sacaron la sangre En el primer En el primer minuto ¡Soy un perro, cabrón! ¡Carabón! ¡Suscríbete! ¡Ve cómo me dejaste el dedo, Javi! ¡Vos morados! ¡Enséñanos! ¡Me voy a sacar dos sangres! ¡Mira nomás le quedó he echado el dedo! ¿Quieren seguir la tercera ronda? ¡Ya no, Javi! ¡Saquí a dos personas! ¡¿Qué pasa?! Acabo de confesar lo que me dijiste Que alguien de su grupo le dio Y que él no dijo nada Y se lo limpió ¡Nah! ¡Eso es trampa, eh! ¡Cuando ya los disparen! ¡No sigan disparando! Es lo más divertido que he hecho En meses Está muy chido Aunque yo no me muevo del lugar Yo soy francotiradora De lejos Aquí es donde le pegaron a él Te van a regañar, eh Parece un chupete ¡Ey, ey, ey, ey! Estamos documentando las heridas Acá tiene el primo Y también, ¿dónde más se dieron? ¡En la axila! Después de Carla Marcos fue el que más le dieron ¡Y ya nomás! Aquí trae un chichón ¿Aquí dónde traes? ¿Y tú, Javi? Tú ando más bien intenso, morrío ¿A ti dónde te pegaron? ¡Ea! ¡A ver, a ver! ¡Ay, no manches! ¡Ya le sacaron la sangre! ¡A mí me chingaron más! ¡A ver, quítate el suéter para ver! Aquí no tengo nada Puro rojo A ver Es un jitomate ¡Ya nomás! ¡Vean a Javi si le dieron, eh! ¡A mí me chingaron más! ¡Mira! ¡Vean a Javi!